Desde chica he aprendido que todo puede ser posible cuando me lo propongo. Comienza un nuevo día. Hace frío, como casi todos los días en Castro, en mi querida isla de Chiloé. Es temprano y quisiera quedarme cinco minutos más en la cama, pero hay mucho por hacer. Mi trabajo, mi familia y mis oportunidades no pueden esperar. Sé que todo vale la pena, porque conseguir mi gran meta está cada vez más cerca. Me siento afortunada de estar aquí, haber nacido y crecido entre tantos paisajes maravillosos, que cada vez que salgo de mi casa me llenan de energía y motivación para avanzar. Soy Francisca, orgullosa esposa y mamá de tres hijos. Soy secretaria administrativa en una planta procesadora de choritos. Es un trabajo que requiere de muchas responsabilidades, apoyando a recursos humanos y administración. Aunque no es mi único trabajo, cuento con otra labor muy importante en mi hogar, donde la recompensa es impagable. Con mi marido nos turnamos en las cosas de la casa, para tener más tiempo para los niños y poder disfrutar de la isla cuando los días lo permiten. Mi motivación, mi familia. Mi cable a tierra, me impulsan a seguir adelante. Valoro mucho mi tiempo con ellos. Aprovechamos cada momento para disfrutar. Siempre quise conseguir un nuevo título y me dije, este es mi momento. Y aquí estamos, estudiando técnico en administración de empresas, mención logística en IAC. La modalidad 100% online ha sido la solución para mí. Por el simple hecho de estar en una isla, existía el obstáculo de la barrera geográfica. E IAC hizo que dejara de ser un tema. Además, ahora puedo manejar mis tiempos para estudiar, con esa libertad que nadie más me puede dar. Con una carrera online, avanzo a mi ritmo, en mi propia sala de clases. En este desafío no estoy sola. Con mi marido decidimos estudiar la misma carrera en IAC. Nos apoyamos siempre, además de ser mi compañero favorito. Sabemos que no es fácil, que se necesita persistencia, disciplina, ser ordenado y estar siempre en contacto con nuestros consejeros, que han sido un 7 con nosotros. Preocupados de cada avance, nos sentimos acompañados y respaldados por todo un equipo. Mi sueño, mi título. De solo pensar en ese día me emociono. Me gustaría poder estar ahí con mis hijos, mi mamá, todos mirando y aplaudiendo. Ya puedo sentir ese abrazo apretado. Me imagino mirando a los ojos a mi marido y diciéndole, mi amor, lo conseguimos, por nuestro futuro y todo lo que se viene por hacer. Tengo un objetivo muy claro. Quiero lograr mi título de ingeniería, que me permita ser mi propia jefa y estar siempre cerca de mi familia, sin descuidar ningún detalle, porque sin ellos nada sería lo mismo. Soy Francisca González. Ya es de noche y las nubes cubren la maravillosa ciudad de Castro. Esta es mi historia y espero que te inspire a escribir la tuya. Gracias. 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 Gracias.